Radio Cermex, el sonido grupero 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 Toca el guitarrista, toca con sabor La cumbia sabrosa y de lo mejor Y de lo mejor Y de lo mejor Toca el guitarrista, toca con sabor La cumbia sabrosa y de lo mejor Y de lo mejor Y de lo mejor Ay, no más, ay, no más Oye, no más Vende lo rico Y nos vamos hasta Sabinas, Guahuila, Vienera Uy, uy, uy Uy, 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 uy You, uy, 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 uy Hey! Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, aventurero y nada más Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, aventurero y nada más Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, aventurero y nada más Y nos vamos por toda la madera En Sabina, su abuelo y la minera Vaya, vaya Y rolla el cancito, ahora tocando Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Claro que sí! Vamos a bailar, aventurero y nada más Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, aventurero y nada más Aventurero, aventurero y nada más Y si te vas a ir chaparrita Tengo que tocarte un rayo ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, no! Que te parto un rayo Que te pise un tren Que en la vida a ti te vaya bien Que te parto un rayo Que te oriñe un don Que te dejaste herido Que te dejaste herido A mi corazón Que te dejaste herido Y yo llorando Loco por tu amor Ahora que me cuentas Que quieres volver Solamente loco Yo vuelvo a caer Solamente loco mamita Yo vuelvo a caer ¡Claro que no! Y que no, y que no Chicha, chicha, se sabe, se sabe, sabroso Que te parto un rayo, que te hice un tren Que nunca en la vida a ti te vaya bien Que te parto un rayo, que te orine un don Pues dejaste herido a mi corazón Pues dejaste herido mamita a mi corazón Cuando me dejaste, perdí la razón Solito llorando, loco por tu amor Y ahora que me cuentan que quieres volver Solamente loco, yo vuelvo a caer Solamente lucha barrita, yo vuelvo a caer La barbacoa Y saliendo de grabar nos vamos el pollo Marcelo y yo a la barbacoa Esta es la cumbia de la barbacoa Porque es sabrosa, la barbacoa Venía la olla de la barbacoa Porque es jugosa, la barbacoa Mueve morena, la barbacoa A mi me gusta, la barbacoa Allá en Coahuila, la barbacoa En Tamaulipas, la barbacoa En Nuevo León, la barbacoa Allá en San Luis, la barbacoa Allá en Durango, la barbacoa Y por Chihuahua, la barbacoa Y en Guanajuato, la barbacoa En Michoacán, la barbacoa Y allá por Dalas, la barbacoa La barbacoa, la barbacoa La barbacoa, la barbacoa Y un saludo para Chacho Pistolas Esta es la cumbia de la barbacoa Porque es sabrosa, la barbacoa Venía la olla de la barbacoa Porque es jugosa, la barbacoa Mueve morena, la barbacoa A mi me gusta, la barbacoa Allá por Houston, la barbacoa En San Antonio, la barbacoa Allá por Austin, la barbacoa Y en Amarillo, la barbacoa En la Florida, la barbacoa Por Arizona, la barbacoa En Colorado, la barbacoa Y por Chicago, la barbacoa Y allá por Dalas, la barbacoa La barbacoa, la barbacoa La barbacoa La barbacoa, la barbacoa La barbacoa, la barbacoa Tambor, tambor Y mira como baila alma Baila y estremece mi alma Mira que se mueve toda Que bailar yo quiero ahora Mira que se mueve bien En bailarle lo yo un cien Mira que se mueve bien En bailarle lo yo un cien ¡Alma! ¡Oiga lo rico! ¡Zasá! ¡Zasá! ¡Vaya, vaya! Aventurero y nada más Mira como baila alma, baila y estremece mi alma Mira que se mueve toda, que bailar yo quiero ahora Mira que se mueve bien, de bailarle doy un cien Mira que se mueve bien, de bailarle doy un cien Alma Oiga mi piano sabroso Sabrosito ma Ay no más campeón Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Si la llevo a algún baile, no falta algún mirón Que se quede mirando como le hace el pantalón Lo peor es cuando lleva su linda minifalda Y quiere meter mano los hijos de la macana Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Si la llevo a algún baile, no falta algún mirón Que se quede mirando como le hace el pantalón Lo peor es cuando lleva su linda minifalda Y quiere meter mano los hijos de la macana Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Si vamos a algún baile, no falta algún mirón Que se quede mirando como le hace el pantalón Lo peor es cuando lleva su linda minifalda Y quiere meter mano los hijos de la macana Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Oye nomás Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Y quien goza más O tú o yo, o yo o tú Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Oye mi acordeón Casi casi como el pollo Mi chica cosa buena, mi chica cosa buena Yo no tengo la culpa de querer esa morena Ayer no más Venga lo rico Puro caballito minera Calopando, velupando las laderas Con mi caballo yo voy cantando Calopando, velupando las laderas Con mi caballo yo voy cantando Porque viene, porque viene mi morena Que es la mujer que yo quiero tanto Porque viene, porque viene mi morena Que es la mujer que yo quiero tanto Dice que me ama y que no puede vivir Dice que me extraña, que no puede estar sin mi Dice que le enferma el ruido de la ciudad Que nada le gusta si no puedo estar allá Y por eso le digo a mi caballo está el león Que esté contento como yo Porque muy pronto va a venir La reina de mi corazón Y que muy pronto nos verán En las llanuras galopar Porque conmigo llevaré La reina de mi corazón ¡Oh, oh, 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 Calopando en los pándulas praderas Con mi caballo yo voy caldando Calopando en los pándulas praderas Con mi caballo yo voy caldando Porque viene, porque viene mi morena Y es la mujer que yo quiero tanto Porque viene, porque viene mi morena Y es la mujer que yo quiero tanto Dice que me ama y no puede vivir Dice que se enferma, que no puede estar sin mi Dice que la enferma es el ruido de la ciudad Que nada le gusta si no puedo estar allá Por eso le digo a mi caballo está León Que esté contento como yo Porque muy tonto va a venir La reina de mi corazón Y que muy tonto nos verán En las llanuras galopar Y que conmigo llevaré La reina de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Hey! ¿Lo que tú querías, carrito? Martínez ¡Echale, topa! ¡Viva nomás! ¡Sí! ¡Susón! ¡Susón! ¡Vaya! ¡Bueno! ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo? ¿Qué pasó tus cuantamaños, huarachotes? Bien ¿Qué pasó tus cuantamaños? ¿Qué pasó tus cuantamaños? ¿Qué pasó tus cuantamaños de huarachotas? ¿Cómo estás, hija? Bien ¿Cómo te está yendo en la escuela? Bien Ok, bueno, te mando muchos besos ¡Si ojo! Como estrellas Así tan beitas Tan lindas Y así es su mirar Son sus manos tan bonitas De muñequita Les gusta acariciar mi faz Yo la amo cada día más Y la distancia me hace quererla más y más Marimar, mi hija Marimar, preciosa Marimar, te amo Marimar Marimar, mi hija Marimar, preciosa Marimar, te amo Marimar Marimar, mi hija Marimar, mi hija Marimar, mi hija Marimar, mi hija Yo la amo cada día más y la distancia me hace quererla más y más Marimar, mi linda, marimar, preciosa, marimar, me amo, marimar Marimar, mi linda, marimar, preciosa, marimar, mi linda, marimar Y Marimar está en Sabinas, Coahuila, minero ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Timbaleo! ¡Ay no más! 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 Baila con mi tambor, tambor Baila con mi bongo, bongo Mueve las caderas, mami las caderas Mueve las caderas, que ricas caderas Mueve las caderas Mueve las caderas, mami las caderas Mueve las caderas, que ricas 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 caderas Bailan con mi tambo, tambo Bailan con mi bongo, bongo Bailan con mi tambo, tambo Bailan con mi bongo, bongo Mueve las caderas, mami las caderas Mueve las caderas, que ricas caderas Mueve las caderas, mami las caderas Mueve las caderas, que ricas caderas ¡Vaya, vaya! ¡Vámonos a la carrera, mami! ¡Vámonos a la carrera, mami! Y mi corazón está contigo, chaparrita ¡Aventurero! Cuento los minutos en que esté cerca de ti Cuento los segundos para estar contigo a ti Y mis sentimientos cada día son de ti Porque tú me amas y eso me hace muy feliz Veo en la distancia tu sonrisa, oigo tu voz Veo entre la lluvia que me dices del amor Eres la mitad de mi ser Pero tardes tanto, necesito tu querer Cuento los minutos para estar cerca de ti Cuento los segundos en que esté juntito a ti Y mis sentimientos cada día son de ti Porque tú me amas y eso me hace muy feliz Veo en la distancia tu sonrisa, oigo tu voz Veo entre la lluvia que me dices del amor Eres la mitad de mi ser Vengo tardes tanto, necesito tu querer 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 La cumbia de la cumbia Timbaleo Vengo tardes tanto, necesito tu querer Vengo tardes tanto, necesito tu querer